Hola que tal chicos, este video es patrocinado por tu mamá, la señora que paga el internet, ayuda en la casa hijo de... Hola que tal a todos, bienvenidos a tu nuevo canal, salen en peor, salen en peor, salen en el ultimo episodio de Castlevania, Area of Zorro, Alter and Alucard New History Mode, creo que se llamaba bien el mod Estamos en el ultimo episodio chicos, tengo la mejor equipo por así decirlo del juego, que en este caso vendría siendo la Alucard Zorro, la Alucard Male y la Twilight Clock No es la mejor la Twilight Clock, pero pues la voy a llevar por los Loles, aunque debería cambiar de objetos, porque voy super mamadísimo Vamos a ver como me va, ahorita voy a tratar de usar el collar del esqueleto, perdón, de cráneo y voy a usarlo para matrajes final yo creo Ya estamos en la ultima zona, ya es nada mas matrajes final estoy seguro porque ya abrimos todos los lugares que tenemos aquí Me duele la lengua chicos, se que se escucha un poco raro mi voz o mi forma de hablar es que me duele muchísimo la lengua Llevo alrededor de casi dos semanas con ese mismo problema y no se me quita, pero es porque la lengua la uso para casi todo Que es para lamer unos buenos, no, te imaginas, para lamer unos buenos, cool No, literalmente tengo problemas en la lengua por el, por lo que viene siendo el, el problema del afta Que siempre me sale en el mismo lugar por los que les platican en algún momento en los directos, bueno los videos de Castlevania of Zorro Vamos por el final chicos, ahora si, eh, parece que no hay ni una sola palabra o algo Vamos a ver que pasa porque, joder, no creo que sea tan difícil, bueno es lo típico, tengo una buena armadura, tengo un buen equipo Perfecto, me agarro ahí a la buena Joder Eh, este episodio, yo ya lo había grabado chicos, ya lo había grabado, este episodio lo había grabado yo Y resulta que no se grabó, o sea, si se grabó el juego pero el video no se grabó ¿Por qué? Porque no estaba prestando atención, lo tuve que volver a grabar desde, desde donde me quedé Tuve que regresar toda esta área y pues ya tengo casi casi todo colocado Pero, se me olvidó chicos, se me olvidó completamente que no tenía todo acomodado y pues valió pepino Así que, una disculpa si se ve un poquito raro el video porque, creo que decía algo más el Alucard como prepárate para morir o prepare to die o algo así Ya lo había grabado chicos, valió pepino, o sea, disculpen si no se ve tan, tan espectacular pero es que ya lo había grabado Igual con este boss me la paso a pelar y ahorita quiero intentar esto por el, por el mame Porque de todos modos ya vamos a matar al final Que es básicamente usar este porquería que nos quita bastante HP Pero miren, quita una barbaridad este golpe Perfecto, me acaban de pegar ahí, no pasa nada No sé si puedo matarlo antes de que se me acabe el tiempo de recuperación Rapidito, rapidito, rapidito Por el puro mame, igual nos quitan muy poquito, 214 es una basura Lo malo es que no nos dejan ni acercarnos el desgraciado aquel con sus porquerías Me van a matar eh, me van a matar antes de poder matarlo Lo peor, estás jugando contra el tiempo, sí Es el chiste chicos Va a ser quien gana, el tiempo o yo Me van a matar, me van a matar, me van a matar, no Quería hacerlo por esto, para hacerlo más emocionante Desde mi punto de vista es más emocionante si tenemos el, la barra de vida descendiendo súper rápido Y ha sido todo súper, es que el boss es súper fácil, súper fácil al nivel que estaba Me duele un montón la lengua, no puedo ni hablar Lo peor del caso es que hoy inicié el modo Richter Ya lo estaba grabando y me doy cuenta que el video no estaba grabado y lo tuve que volver a grabar Incluso después esto, así que pues no pasa nada Pero es incómodo, ya incluso había dado mis primeras expresiones del juego Y había quedado muy bien yo creo que ese video Pero no se grabó, perdón si golpeé el micrófono No se grabó para nada Me hubiera gustado que ese era grabado para ser sincero Lo hiciste Alucor Debe haber sido una, una, debe haber sido una, como se llama, toda una batalla Por suerte te encontré antes de que el castillo se convirtiera en, bueno que se derrumbara en las, bueno que se cayera en ruinas Ahora te dejo aquí y me iré Nos volveremos a ver Alucor Y follaremos Alucor, ¿puedes escucharme? No, no te escucho, soy sordo Y alado, si ahí está alado justamente Lo bueno es que el spray lo hicieron ahí justamente bien, o sea bien colocado Alucor El caos está, es bueno, fue derrotado No sabía que, sabía que lo lograrías Escuchar a Richter hablar Si, no había otra manera Nada de eso importa ahora Sus acciones han puesto en marcha la profecía que tanto tenía Que tanto tenía, si, I've heard intermulsion ¿Y qué es lo que, bueno es lo que Just what does this prophecy? Bueno, ¿qué es lo que pediste esa profecía? Te lo diré todo pronto Ah, ok Por ahora debemos investigar la estatua que mantiene los restos del espíritu de mi padre Debo mantenerla, digo, it's called to me Bueno, tengo que mantenerla, como se llama, alejada De aquellos que buscan su, como se llama, su resurrección o su regreso en este caso Entonces no desperdiciemos tiempo Vamos a asegurarla Muy bien Un besito mínimo, hubiera sido muy bonito Pero bueno, no hay nada chicos Bastante bien este mod Este mod lo recomiendo 500% Mucha gente les va a decir que este mod está Esta X Si jugaste Castlevania Alter tal vez no tenga algo distinto y algo nuevo para ti Pero la historia es lo nuevo, es lo que me interesa a mi Ya saben que historias de videojuegos o algo extra que pongan siempre alguien No sé, su granito de arena como piensan que pasaron los hechos O aventuras de ciertos personajes Bueno, después de ciertas acciones Es un juegazo chicos Lo recomiendo mucho Si nunca has jugado Castlevania Alter Te recomiendo que juegues esta versión Porque aunque Castlevania Alter es divertido Este tiene historia Pues se le pone un extra Que lo que Castlevania Ares Observer normal tiene Que ya esta historia nos la sabemos de derecho al revés Y esta no Digamos que tiene su punto Lo que no me gustó de esta historia Viene siendo lo que pasó con Lisa y Drácula Que Drácula pues literalmente la cuchilló Pero es porque Drácula estaba loco Yo creo que es una decisión realmente de poner un personaje Que sea el malvado porque realmente estaba loco Y no porque tenga su razón es real Hay que tener en cuenta que Drácula estaba loco O se volvió loco contra Él estaba en contra de Dios Para ser sincero O sea, estaba en contra de Dios Por haber asesinado entre comillas a su mujer Porque él estuvo en las cruzadas cuando era un humano Y cuando se volvió inmortal Pues conoció a su, bueno A la reencarnación de su antigua esposa De Elizabeth, bueno de Elizabeth Elizabeth Tronquist Conoció a su esposa por así decirlo Que viene siendo la reencarnación Que sería Lisa Tepes Ahora Y cuando la mataron En este caso cuando la asesinaron Frente a todos Pues obviamente Mira hasta los Spices Todo Cuando la asesinaron directamente Fue cuando cambió completamente Drácula y quise matar a la humanidad En parte fue la venganza total Por eso me hace muy raro Que haya tenido que asesinar A su propia esposa Pero entiendo que es porque Se volvió loco O alguna tontería de ese estilo Hasta cierto punto Esa cosa no me gustó Pero la historia está entretenida Es muy divertida Lo recomiendo mucho Si te la pasas bien Es súper divertido Levelear Y bueno chicos Ya saben si te gustó el directo O este video perdón Ya saben si me puedes apoyar Con un rico y su contento like Suscríbete a mi canal Si no estás suscrito Dale click a la campana Para que te lleguen notificaciones Cuando hago videos Síganme en Twitch A ver todos los días Síganme en redes sociales En Facebook Como en Twitter En la descripción En directo chicos Y nada más Les hablo en peor Que tengan un excelente día Y nos vemos en directo chicos No olviden dejarme un comentario Para poder Tener en cuenta De que Si quieren que haga el modo Julius Pero ya lo estoy haciendo O sea ya lo grabé Incluso aunque no lo pongas Eso lo diría antes Pero pues ya lo hice Ya estoy haciendo el modo Julius Julius entre comillas Porque es el modo Rick Del Valmott Que va a ser súper rápido Voy a hacer dos o tres videos de eso Y me voy a matar a todos los jefes que pueda Y terminaré la serie súper rápido Así que Sin nada más Nos vemos en la siguiente Muchas gracias a los miembros del canal Que son los siguientes Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!